Urbanización, un tema no menor a la hora de desarrollar grandes y pequeñas ciudades, sobre todo en la República Argentina. Quisimos ver qué sucedía en Funes, en la provincia de Santa Fe, que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos 18 meses. Un crecimiento productivo, demográfico, sustentable. Conversamos con su intendente. Bajo la pandemia se vino a vivir muchísima gente que tenía su finca, a sus casas quintas, y ya están instalados acá. Si no, estamos dando entre 18 y 20 permisos de edificación por día, para que tengan una idea. La gente ha decidido venir a vivir a esta ciudad por todo lo que hemos hablado anteriormente, el microclima, en lo que es la ciudad. Hemos hecho una fuerte inversión en lo que es la prevención de la inseguridad. Ingresamos con 9 cámaras. Hoy tenemos más de 120, 130 cámaras. Estamos haciendo un anillo óptico con fibra óptica, que realmente vamos a poner cámaras de lectores de patentes por todos los ingresos de la ciudad. Y eso le permite que la familia hoy en día pueda caminar a cualquier horario. Y por sobre todo los jóvenes, ¿no? Estamos haciendo diferente... Nunca en la historia de esta ciudad nadie se dedicó a que los jóvenes tengan un lugar de participación y de diversión como tenemos que tener cuando todos fuimos jóvenes en nuestro propio distrito. Así que estamos trabajando muchísimo en eso. Punto Funes fue un lugar que realmente albergó todo el verano pasado, en la Plaza Don Bosco, que ahora seguramente lo estamos trasladando a otro lugar porque quedó muy chico y que realmente junta mucho a los jóvenes. ¿Qué beneficios se le ofrece a quien llega a este parque industrial? ¿Por qué optar por invertir aquí y qué tipo de industria es la que elige Funes? Toda industria limpia, son 260 hectáreas. Es el tercer parque industrial más grande de la República Argentina. Hoy en día no existen más las petroquímicas y todo ese tipo de empresas donde lógicamente acá no se van a instalar. Los beneficios van a ser muchos. Yo estoy hablando con Omar Perotti, que es nuestro gobernador, para que tengan beneficios. Van a ser 500 lotes, son 5.000 lotes aproximadamente entre 500 y 800 metros y 5.000 y 8.000 metros, más 500 naves de 150 metros cada una, donde también es un polo tecnológico. Y más que nada hoy en día va a tener una conectividad, ¿no? El autopista se va a unir con el aeropuerto, donde también tenemos soñado, junto a Omar, que ese aeropuerto sea un aeropuerto de carga, donde tengamos un taxi rápidamente en cualquier lugar de la provincia, en Reconquista, en Venado Tuerto, en mismo Rafael, a Santa Fe, y también en la provincia de Entre Ríos. Entonces, entre el campo, la expo que nosotros estamos trabajando, el parque industrial, el aeropuerto, la autopista Rosario Córdoba, es un polo, de un polo de un Producto Bruto Interno, que realmente en la región va a generar muchísimo, muchas actividades, no solamente productivas, sino también turísticas. Agregándole a esto, que muy cerquita hay un polo tecnológico muy importante, propiciado por el gobernador Perotti, en la propia localidad, en la propia municipio de Rosario, del cual también pueden llegar profesionales a trabajar aquí. Totalmente. Como dijimos antes, nosotros tenemos una fuerte capacitación hoy en día, tenemos más de 800 jóvenes que estamos capacitando con más de 50 especializaciones diferentes, porque, como te dije, la capacitación y la tecnología es el futuro. Para que tengas una idea, en 18 meses de gestión y bajo pandemia, generamos más puestos de trabajo que en los últimos 30 años en la ciudad de Funes. ¡Gracias! ¡Gracias!